Durante los últimos años, las autoridades han reportado un incremento en el número de crímenes relacionados con pandillas, porte de armas de fuego y hasta secuestros en el área de Wisdom Salon. Los que radican, la L y la S, si mo se la rifan, en todo este pedo, ellos participan, en la calle de Wisdom la gente platica que son osureños, los que radican a L y la S, si mo se la rifan, en todo este pedo, ellos participan atacando enemigos, porque los que indican trucos y los guanos, si mo son las clicas, a la verga las ratas, a la verga las ratas, quebrarle las patas, mande esos putos, con la calaca, toda esa chavala, ya sabe que transa con estos maniacos, no tienen la chance, se meten en pedo, después no la aguantan, Lexa Villas 13, Simón en mi placa. Lexa Villas 13, ¿qué hay, homie? Posted up in real G's, we don't give a fuck, we see enemigas, they gonna get hurt, fuck all of those putos, put them in the dirt, talking with the muerte, hoping you can murder, make all of these homies, rock out my pictures, I know you putos really feel freaking hurt, game banging on putos, homie, that's a must, la L y la S, I always comfort, you see your sureños, I walk with my chug, fuck all of these bitches, no love and no trust, a couple of months, you got covered with dirt, yo high enough fucking while you're facing your hurts, she do anything for a couple of bucks, we see enemigas, you know we gon' bust, se metieron en pedo, y'all know what it was, se metieron en pedo, y'all know what it was. Jajajaja, yeah, it's your boy GTS, salute to the homie Giz, salute to the homie Z, 3-3-6, ya saben qué pasa, ahí les va raza, trucha. Jajajaja, que onda Gizmo, que onda Z, si se quieren pasar batrona la escopeta, vale verga todo aquel que se meta, somos cabrones malandrona hasta la fecha, saludos para el lago y para el cielo, descansa en paz homie, luego nos veo, solo andamos hasta que toca el recreo, hasta entonces con la raza hacemos feo, trucha la plebada anda bien brava, y el equipo no sabe dar retirada, solo saben recompartir las balas, por eso yo me paseo con mi escuadra, sigan jugando pinches mocosos, yo sé bien quién quiere ser como nosotros, pero nunca podrán bola de Jotos, saludos para todos los sureños locos. Dressed in all black, you can call me Doc Vader, put your underground like The Undertaker, pop out them bushes like Jack in the Box, now he dead, that's Jack in the Box, don't get caught sleeping when we with the mox, puro sureño, fuck all the ops, we never gonna stop till all of them drop, counting my money all the way to the top. Free all my perros, doing some tiempo, Lexa Villa sale como cemento, fucking where does crack a combo concreto, you gonna respect me, I want my respeto. Looking like SpongeBob con agujero, todo lo que yo ha hecho, no me arrepiento, perdóname Dios, pero... Sinceros andamos al cien y todos bien puestos, con el respeto te mando al infierno, fucking well like you gon' miro dis fierros, puro sur trece, que te parece, ya la café te desvanece, soy mexicano Simón Guerrerense, Simón Guerrerense. Post it up with Regis, we don't give a fuck, LSV gang and we throwing it up, run up on us and you run out of luck, running some miles while we chasing these bucks, puro sur trece, we down for the funk, I'm fucking your bitch and she back in that trunk, now you make your body song, your bitch in between my homies getting fucked, your bitch like a chipmunk, my full of nuts, I'm kicking back and smoking some scum, like basketball, I'm running up and I dunk, you wanna be better by that big jump, your bitch like a chipmunk, my full of nuts, I'm kicking back and smoking some scum, like basketball, I'm running up and I dunk, you wanna be better by that big jump, better by that big jump, better by that big jump, better by that big jump. Shout out to all my lakers doing time in a pen And the ones in the streets committing the crimes Check it Mi vida loca, llena de desmadre En las calles del este donde me quedaron mis padres Y de las calles del este hasta las calles del sur 12, 19, 22 hasta que vayan a un baúl You're hurt